Que la paz de nuestro Señor Jesucristo Este contigo y con toda tu familia En este tiempo particular de preparación Hacia la celebración de la Pascua Estamos todos invitados a reconciliarnos con Dios Y reconciliarnos con los demás Después de nuestro bautismo Un momento especial para encontrarnos con el Señor Y para ser limpiados de nuestros pecados Es el sacramento de la reconciliación Conocido por todos como el sacramento de la confesión ¿En qué se basa este sacramento? Primero tenemos que recordar Que en los sacramentos no es el sacerdote o el ministro quien actúa Es Jesucristo a través de esa persona Quien sana, quien santifica y salva En el Evangelio según San Juan En el capítulo 20, versículos del 19 al 23 Leemos que en la mañana de la resurrección Encontrándose con sus discípulos Después de ese momento tan espectacular El Señor atraviesa las paredes Llega donde están los discípulos en oración Y habla con ellos El Señor manifiesta que todo lo que Dios hizo con Él Como el Padre me envió, dirá Jesús Yo también los voy a enviar a ustedes Sopló sobre ellos Y les dijo, reciban el Espíritu Santo A quienes les perdonen los pecados Les quedarán perdonados Y a quienes no se los perdonen Les quedarán sin perdonar Nosotros basados en este regalo de la gracia de Dios Que no podía dejar a la iglesia sin el perdón Confiamos en que la misericordia de Dios Está en su iglesia Y estamos invitados a confesarnos bien ¿Cuáles son los pasos de la confesión? Primero, hacer un buen examen de conciencia Segundo, es el arrepentimiento de corazón Y el dolor por nuestros pecados El tercero, es el propósito de enmienda De no volver a cometer los pecados Que estamos por confesar El cuarto, es precisamente decir Todos los pecados al confesor Sin omitir ninguno Sin quedarse con nada Y el quinto, cumplir con la penitencia No somos perdonados por rezar un Padre nuestro Somos perdonados por realizar en nosotros Estos cinco pasos Revisar nuestra vida Arrepentirnos Sacar de nosotros el pecado Y dejar que la gracia de Dios nos transforme Que en este tiempo La gracia y la paz de Jesucristo Te limpien, te sanen y te salven A través del sacramento de la confesión Que Dios te bendiga La gracia y la paz de Jesucristo Gracias por ver el video